La p*** ni lo p***o Seguramente lo dejé donde siempre dejo el encendedor Pero uno va ahí y por supuesto que no está Porque ese lugar no existe Si no lo perdiste vos es probable que algún sorete se lo haya llevado Porque si hay algo que no falta en el mundo son ladrones de encendedores Son tantos que está permitido ¿Está permitido? De pronto ya no sos un ladrón de encendedores Es una persona común y corriente que le pasa lo mismo que a todo el mundo Llega a su casa sin ningún encendedor O llega a su casa con cuatro Me acuerdo de una vuelta Estábamos en una fiesta y una amiga me dice Che Nico ¿No tenés un encendedor? Si le digo tomá Meto la mano y le digo pará pará Quedatelo le digo Quedatelo que tengo otro Perfecto tenía dos Muy cool Más adelante en la fiesta la misma chica Nico ¿Tenés fuego? Si le digo tomá Le doy tu encendedor Y me dice pará boludo este era mío Meto la mano de vuelta y le digo No no pará esto dejémoslo acá Porque ya me da mucha vergüenza Cuatro encendedores tenía Cuatro Alto Punga Ninguno era mío El mío lo perdí a los 20 segundos que entré a la fiesta por supuesto Siempre en algún momento pinta la danza del encendedor Y por algún motivo uno siempre busca más de una vez en el mismo bolsillo No es que se asegura de que ahí no está No uno busca Pero como que busca más o menos Entonces después vuelve a buscar Y estás así en un loop infinito Toda la tarde El problema es que tenemos muchos bolsillos ¿Cómo es? Que tenemos pocos encendedores Es muy pequeño el encendedor Habrá que hacer un encendedor más grande Como bueno Me da prendido un pucho Si por esas casualidades Vos sos una de esas personas Que hace encendedores Tengo una pregunta para vos ¿Ya terminaste tu trabajo? ¿Es ese el mejor producto que podés hacer? ¿Ya está? ¿O sea queda así? ¿No va a haber ninguna mejora en el encendedor? Avísame boludo Porque ya estoy podrido Algo que no me pasa hace mucho Es salir con un encendedor Y volver con el mismo Imposible Tengo la teoría de que Los encendedores pertenecen a todos Dejemos de pensar en términos de ¿Quién tiene mi encendedor? ¿Quién me robó el encendedor? Porque nos vamos a cagar a trompadas entre todos Los encendedores no se compran Se liberan Uno compra el encendedor Y lo único que hace es liberarlo La única que nos queda Es creer que los encendedores Son entidades con vida propia Uno no elige el encendedor Es el encendedor el que lo elige a uno Ya no me preocupo cuando pierdo un encendedor Ya está Ya prefiero pensar Que le estoy haciendo bien a alguien El encendedor se merece estar Donde quiere estar ¿Cómo puede ser que no haya ninguna solución? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ya sé Que pongan un impuesto Para comprar encendedores A cada ciudadano se le asigna Un encendedor cuando nace Y ese encendedor lo tenés que No tenés que perderlo Porque si lo perdés Es un idiota El mundo no necesita más idiotas Necesita gente que resuelva las cosas ¿Por qué le damos tan poca importancia al encendedor? Después de todo El DNI no lo perdemos El celular no lo perdemos Perdemos el encendedor Que somos estúpidos Que no vimos el náufrago La escena esa Que el tipo vuelve Después de estar no sé cuántos años En una isla En medio de la nada Llega a la cocina Y agarra el magic click Así hace Plap Plap Y veo que se prende la llama Y dice La reconcha de mi madre Mirá que fácil la tenía Uh la reconcha de mi viejo Claro el tipo venía de Hacer fogata Fregar palitos Para sacar una chispita Y nosotros No valoramos lo que tenemos Esa es la moraleja de la historia No valoramos lo que tenemos Sentimos que nos sobra Y entonces andamos por la vida Perdiendo encendedores Como unos idiotas Cuando en realidad Como humanidad Podríamos destinar Esas 700 mil toneladas De plástico anuales Que gastamos en encendedores En otra cosa Como no sé Salvar delfines Pensémoslo Pensémoslo Quizá como humanidad No damos No pretendamos No extinguirnos Por supuesto que nos vamos a extinguir Se extinguieron los dinosaurios Mucho mejores que nosotros ¡Suscríbete al canal!